Un misterioso y enorme objeto color blanco fue captado de forma incidental por una de las cámaras exteriores de la Estación Espacial Internacional el pasado 3 de agosto. Misterioso objeto posiblemente cilíndrico que parece dividirse lentamente en dos cuerpos más pequeños que permanecen inmóviles por algunos segundos, para posteriormente volver a acercarse entre sí, formando nuevamente un solo cuerpo alargado, y para finalmente desaparecer sin dejar rastro alguno. Al realizar un acercamiento, se puede notar claramente que el objeto aparece desde la profundidad del espacio profundo, para luego volver a desaparecer, posiblemente empleando alguna clase de portal que no podemos ver. Por su relación con la circunferencia de la Tierra, el misterioso OVNI debía ser inmenso. Y por lo tanto, imposible que no se detectara con los múltiples satélites en órbita y telescopios en Tierra. Extraordinaria evidencia que la NASA debe tener en sus archivos. Por lo que debería ser analizada por el panel de científicos y expertos independientes, organizado por la misma Agencia Espacial para el Estudio de los Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPE por sus siglas en inglés. Grupo de expertos, que el mismo director de la NASA, Bell Nausen, recientemente hiciera público que este mismo mes, presentará un informe sobre las evidencias, testimonios y archivos de OVNIs en manos de la agencia. Por lo tanto, la NASA debería hacer pública la evidencia del enorme objeto cilíndrico captado por una de las cámaras de la Estación Espacial Internacional el pasado 3 de agosto. Pero si decide insistir en que no tiene evidencias de la presencia OVNI extraterrestre en la Tierra, quedará claro que la agenda de encubrimiento de esta realidad continuará por más tiempo.